Sí, preocupaba el régimen que en un desastre lo que sucediera fuera la pérdida de gobernabilidad. La segunda ley tuvo como propósito la gestión integral de riesgos y por ahí decían algunos de ustedes que fue tal vez un poco romántico porque lo mencionaba y daba algunas formas en las que había que aplicarlo, pero no lo convertía realmente en suficientes acciones al parecer. Y viene una tercera fase, es una nueva propuesta de ley. Ahora, hemos platicado ya que una ley la podemos analizar con diferentes racionalidades. Nos comparte el doctor Atienza, un jurista español, que hay... Cinco racionalidades. Y yo les pediría, a ver quién me recuerda, cuál es la racionalidad teleológica o a qué nos referimos con la racionalidad teleológica cuando queremos analizar una ley. ¿Quién dijo yo? Adelante, Gaby. Este, bueno, se refiere a que atiende directamente las causas del problema. Muchas gracias, Gaby. Entonces, una... La racionalidad teleológica se refiere precisamente a que tenemos que ver las causas que provocan el problema social que queremos resolver. A ver, hay otra racionalidad que le llamamos la pragmática. ¿Alguien más que me quiera recordar, o nos quiera ayudar un poquito a recordar qué es la racionalidad pragmática? ¿Alguien más que me quiera recordar, o nos quiera ayudar un poquito a recordar qué es la racionalidad teleológica? Sin miedo, chicos. Alejandro, adelante, Alejandro. La pragmática se refiere a algo que se pueda realizar. Muy bien, que sea realizable. Francisco también levantó la mano. Adelante, Francisco. ¿Pasa la alarma? Ok, bueno, no importa. Entonces, la pragmática se refiere precisamente a que sea realizable, que lo que proponemos de verdad pueda ocurrir. La racionalidad lingüística... ¿Quién me puede recordar, o nos puede recordar, qué es este tema de lo lingüístico, una racionalidad para analizar una ley? Digo yo... Francisco, adelante, Francisco. Sí, ahora sí. Que sea clara, que sea concisa. Que pueda transmitir con racionalidad lo que es el objetivo. Muy bien, Francisco. Sí, pero también habíamos agregado que hay tres tipos de artículos. Los que describen, es decir, los que dan definiciones, están otros artículos que dan órdenes y hay otros artículos que dan tiempo. Entonces, un artículo que describe, pues tiene que describir muy claramente lo que... Un artículo que describe, debe hacerlo con mucha claridad. Entonces, eso es muy importante, que describa las cosas como son, sus características. La otra, cuando da órdenes, un artículo que da órdenes, tiene que tener un sujeto, un verbo y un predicado. Eso también lo platicamos. Y un artículo que da tiempos debe establecer con claridad a qué artículo o a qué orden se refiere y cuánto tiempo le va a dar. Esto es importante porque cuando le damos tiempo lo podemos hacer pragmático. Es decir, podemos ir poco a poco cumpliendo esta ley y esos artículos habitualmente les llaman transitorios. Entonces, tenemos artículos que describen, artículos que ordenan y artículos que dan tiempos. Y lingüísticamente tienen que ser muy claros. Describir sin ambigüedades, ordenar con claridad y fijar los tiempos también de manera puntual. Tenemos adicionalmente a esto otra racionalidad. La llamamos jurídico formal. La racionalidad jurídico formal está vinculada con las demás leyes. Es decir, que una ley no debe contraponerse con otra. Y aquí dijimos que esto suena como a los artículos chimoltrufios o a las leyes chimoltrufias. Que como dicen una cosa, dicen la otra. Entonces, es común que nos encontremos que una ley mala, mal preparada, mal trabajada, se contraponga con otras, que duplique, que le quite claridad a otras leyes. Entonces, la jurídico formal, la racionalidad jurídico formal, está asociada con un sistema de leyes. Dijimos que las leyes bajan de la Constitución, particularmente del artículo 73, que es el que faculta al Congreso para establecer leyes, pero bajan como un sistema. Y este sistema de normas y de leyes debe ser congruente para que no diga una cosa a una norma y otra diga lo contrario o una le quite claridad a la otra. O se dupliquen. Entonces, hay que tener cuidado siempre que se hace este trabajo. Y finalmente, el tema de la ética. Ahorita que estamos entrando en esta fase 2 de la pandemia y posiblemente lleguemos a la fase 3, muchachos, es relevante, es en mi opinión muy, muy importante que veamos los aspectos éticos. ¿Quiénes son los más vulnerables, según su opinión, en esta fase que viene? Alguien que quiera... Los adultos mayores y las personas que tengan el sistema inmune, ¿no? Suprimido, esas cosas. Muy bien, gracias. Alejandro, a ver, levantó la mano. La mano levantada de Francisco y de Marlene. Primero, ¿te parece Francisco? Marlene, adelante, te escuchamos, Marlene. No quiero. Marlene, a ver, ya está abierto tu micrófono, al parecer. Ahí lo tenemos. No. Bueno, Francisco, aquí veo un problema que Marlene, de repente, no abre su micro. Francisco, te escuchamos. Sí, como comentaba Gabriela, las personas de la tercera edad al virus son vulnerables en este caso y las personas con alguna enfermedad o padecimiento como diabetes, hipertensión, debido a que su sistema es apto para que el virus haga sus efectos. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Joan, te escuchamos, por favor. Tienes que abrir tu audio. Ya está abierto tu audio, Joan, te escuchamos. Bueno, por lo que he estado leyendo, también son las personas muy propensas a contraer este virus. Son las que sufren de, que tienen sus defensas de, bueno, su respiración o su aparato respiratorio muy bajo o, bueno, que son muy propensos a tener gripas o algo así, por el estilo. Incluso asma, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora, pensando un poco en los adultos mayores, en nuestros viejitos. Muchos de ellos viven en condiciones de pobreza. Un número importante de ellos vive al día y sigue trabajando, sigue en las calles. Por lo tanto, de repente se ve en una, en un dilema entre salir a trabajar para conseguir la comida del día o quedar guardados en su casa para no contagiarse. Y eso, pues resulta un poco injusto. ¿Quieres comentar otra cosa, Joan? ¿Está listo tu micrófono, Joan? Sí, perdón. Te escuchamos, Joan. Ah, ok. Falsa alarma. Muy bien. Entonces, este, Alfonso quiere compartirnos algo. Adelante, Alfonso, activa tu micrófono y te escuchamos con gusto. Ah, sí, profesor. Bueno, este, yo había estado leyendo un artículo que, bueno, que nos habla sobre este tema de que el COVID-19 va a dejar más, más muertos que pobres. Digo, al revés. Más pobres que muertos. Entonces, bueno, evita la deficiencia del sistema. Porque tenemos, bueno, este problema de que si no sales a trabajar no comes. Y eso, pues, no solamente en los adultos mayores, sino en la mayor población, ya que, pues, es un alto índice de trabajadores informales que hay en México. Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, ahí hay otro dilema en las decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Le damos prioridad a salvar vidas o cuidamos la economía o buscamos una solución alternativa? Que sea priorizando a los más vulnerables para que no mueran y que los demás, los que tienen mejores condiciones, pues, sigan en la economía. Pero habitualmente los que tienen deprimidas sus defensas, puede ser por condiciones de salud, pero también por condiciones de alimentación. Entonces, se vuelve un dilema muy, muy complejo. Pero al final de cuentas, las decisiones entran en situaciones de ética. ¿Qué es lo que vale más la vida o la economía? ¿O están amarradas ambas o hay una ecuación que solucione ambas cosas? Y estas son las grandes, grandes preguntas que hay en torno a este tema. Más allá de filias y de fobias que vemos escritas por muchas personas que se enojan. Yo creo que el tema ético es el trasfondo de las decisiones. Podemos establecer medidas muy estrictas en este momento, pero al mismo tiempo estaremos colapsando la economía, las ventas, las personas que viven al día. Estos trabajadores informales que viven al día estarán siendo afectados. Y por otro lado, podrían estar muriendo algunas personas. Entonces, ¿cómo construir una ecuación? Es conociendo el riesgo para empezar. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Cómo funciona el bicho, el virus? ¿Cómo podemos mantener la economía y proteger a los más vulnerables y contener la amenaza de la mejor manera? Es una ecuación bastante difícil, bastante difícil. Y vemos que hoy, por ejemplo, Italia no tomó las decisiones acertadas al parecer y ya rebasó a China en el número de muertos. Y bueno, este tema lo vamos a seguir tocando porque es parte de lo que está ocurriendo en este momento. Pero lo que les quiero decir aquí es que cuando hablamos de que debemos pensar en estos aspectos éticos, es que de repente las decisiones se tornan en dilemas entre tomar una decisión, tomar la otra. Ambas pueden tener resultados positivos, pero también pueden tener externalidades negativas. Y entonces cuando tomas una decisión en un sentido, tienes que buscar acciones que compensen esa decisión, que ayuden a que los impactos negativos se minimicen. Y aquí podríamos pensar un poco en lo que están haciendo algunos lugares que dicen, bueno, ok, el gobierno tiene un fondo y te va a prestar dinero a ti, empresario, para la nómina. Entonces habría que pensar en qué vamos a hacer con los informales. Le daremos un recurso. El Fonden está preparado para dar despensas a los más vulnerables, a los viejitos, para que se mantengan guardados en sus casas. ¿Estamos teniendo una política racional e integral? Son preguntas sumamente difíciles. Tenemos que ver cuáles son las causas. Tenemos que ver qué se puede y qué no se puede hacer. Y luego, seguramente lo van a ver mucho con la doctora Laura, el tema lingüístico y cómo estamos comunicando el riesgo, cómo estamos comunicando las decisiones, cómo estamos haciendo partícipes a los demás en estos dilemas entre la economía y la salud. Y entonces nosotros, como profesionales, y yo sé que ustedes van a ser esos líderes de México, porque para eso los queremos, muchachos. Yo sé que ustedes, a partir de esta experiencia, entenderán que gestionar riesgo implica tomar decisiones que en muchas ocasiones se transforman en dilemas éticos. Que la gente coma o que la gente mantenga su salud. O cómo construimos una decisión que genere el mayor beneficio y protejamos a los que están quedando un poco fuera en la decisión primaria. Porque podríamos decidir, parecido a lo que parece que están haciendo los ingleses. No pasa nada, que todo el mundo salga y el que se muera se murió y el que se salve se salvó, pero no hay mucho que hacer. O podemos ser muy parecidos a lo que hicieron los chinos, con acciones autoritarias. Finalmente los italianos terminaron haciendo lo que los chinos y los españoles lo están haciendo. Restringiendo toques de queda más o menos en diferentes tonalidades, pero restringiendo totalmente la salida de la gente y, por supuesto, paralizando la economía. Entonces, la parte ética, el momento de tomar decisiones, la van a tener que estar siempre considerando. ¿A quién beneficia esta decisión de política? Y, por otro lado, ¿a quién perjudica esta decisión de política? ¿Y cómo voy a compensar? Porque tienes que tomar acciones compensatorias hacia quienes no están siendo directamente beneficiados en la decisión. Entonces, lo dejo hasta aquí en este momento para esto, pero entonces regresemos a lo que pensábamos. En esta materia de marco normativo, hemos ido más allá de memorizar artículos. Se dan cuenta, todavía no nos metemos a arrastrar los artículos, sino estamos aprendiendo cómo mirar una ley, cómo reconocer su propósito, cómo reconocer qué tipo de artículo estamos viendo, si es algo que define, que da órdenes, que da tiempos. Y luego, cómo mirarlo desde la gestión del riesgo de desastre, si estamos atendiendo las causas del riesgo, si estamos planteando acciones realistas. Porque, ¿cuál es el problema de dar una orden que no se puede realizar? Cuando tú pones algo que no es realizable en una norma, surgen dos cosas, la corrupción y la simulación. Imagínense que yo les digo a todos ustedes que tienen que parecer, que para mañana todos ustedes tendrán que ser ángeles. Mañana todos los alumnos de esta materia tendrán que ser ángeles por decreto de la nueva ley. Como ustedes no pueden transformarse en angelitos, pueden hacer dos cosas. Yo voy a mandar supervisores para que verifiquen si ustedes son unos ángelitos y mis supervisores me van a decir quién cumple y quién no cumple. Evidentemente, nosotros somos seres humanos, no ángeles. Y por lo tanto, pueden hacer dos cosas. Sobornar a mis verificadores o, en su defecto, disfrazarse de ángeles. Y ninguna de esas soluciones resuelve el problema. Entonces, cuando la ley no es pragmática y nos encanta hacer leyes que parecen poemas, leyes ideales, leyes para ángeles, cuando la ley no es pragmática, el grave problema, muchachos, es que se vuelve un foco de corrupción o de simulación. Y perdemos nuestra energía moral en corrupción, pero también perdemos nuestra energía de actuar, nuestra energía de acción, de voluntad, nuestros recursos, en parecer y no en ser. En parecer que estamos previniendo, no en estar previniendo. En parecer que cumplimos con estándares de reducción de riesgos y no en estar reduciendo los riesgos. En que la gente piense que el programa, por ejemplo, de protección civil, el programa interno es un trámite, más no una oportunidad de protegerte, de proteger tus bienes, tus activos, a tu familia. Entonces, es muy profundo el tema de que sean pragmáticas nuestras leyes. Porque muchas veces, cuando no son pragmáticas, también irrumpen en lo ético y rompen con nuestra energía ética y con nuestra capacidad de actuar de manera real. ¿Ok? Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes este enfoque de políticas para la gestión de los riesgos de desastre. ¿Qué es el enfoque de políticas? En primer lugar, debemos suponer que hay un problema público. Es decir, en este caso, hay o un desastre o hay un riesgo de desastre. Podemos reaccionar y según dicen algunos que saben de este tema, la mejor forma de resolver un problema público es a través de una política pública. ¿Y qué es una política pública? Vamos a desglosar a través de una cosa que se llama el ciclo de políticas públicas esta idea de política pública. Entonces, lo primero que necesitamos para resolver un problema público es comprender el problema. En la medida en la que somos capaces de integrar información, de hacer inteligencia con datos, con información, mucha de esta la vamos a encontrar por supuesto en el Atlas de Riesgos, con datos de evaluaciones de desastres anteriores. Ayer yo compartía en mis redes un documento del H1N1 que mostró el impacto social y económico de esa pandemia en México. Efectos en el turismo, efectos en los diferentes sectores económicos, con el objetivo de tratar de entender cómo ocurrió antes para ver qué podemos hacer para que no tenga los mismos efectos. Esa es la idea de ver la evaluación de desastres anteriores. Podemos ver casos anteriores para entender qué ocurrió. Podemos hacer estudios, estudios de ciencias duras, de ciencias sociales, los mejores son interdisciplinarios, transdisciplinarios incluso, en este enfoque de resolver en conjunto un problema público. Entonces, en esencia, lo primero que tenemos que entender es el problema. Y este entender no se trata de iluminados. No hay alguien que entienda todo el problema del riesgo. El peligro, en este caso, por ejemplo, que estamos viviendo una epidemia, pues necesitamos biólogos, necesitamos médicos, necesitamos los que conocen a profundidad el riesgo. El peligro o la amenaza del bicho. Pero también necesitamos escuchar a la gente, mirar a los viejitos, mirar a los enfermos, mirar a las personas que tienen trabajos no formales para poder entender de verdad el problema. Entonces, en todo problema vamos a necesitar datos, información, mapas, eventos anteriores, tratar de estudiarlos. hay quienes están compartiendo ahorita libros de epidemias. Si tienen Netflix, pueden haber ahí varias series. Una de ellas se llama Pandemia, me parece, y explica cosas. Entonces, para poder resolver un problema público, lo primero que necesitamos son datos, información, atlas de riesgos, evaluación de eventos anteriores, la viruela, las grandes epidemias y pandemias del mundo. En fin, estudios serios, estudios de diferentes disciplinas y esencialmente ciencia. Tenemos que ver las cosas desde la perspectiva científica. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer un comentario. El señor presidente de la República nos ha planteado su ideología en términos religiosos, lo cual, cada quien, esto no entra en lo científico, entra, y no quiero decir que sea malo, todos tenemos una ideología, es decir, más allá de la ciencia, sí existen otras cosas, otros conocimientos que la ciencia simplemente no ha alcanzado a comprender ni a estudiar en sus métodos. Y cada quien es libre de decidir si cree o no cree, finalmente eso es ideología, no hay una ciencia que diga Dios existe o lo contrario, no hay una ciencia que diga lo contrario, por lo tanto, todos somos libres, libres de decidir eso. Y cada quien está permeado por su ideología, sus creencias. Sin embargo, cuando vamos a hacer este trabajo, tenemos que colocar un poquito a un lado nuestras creencias muy respetables y muy nuestras para poder analizar las cosas. Y un jefe de Estado que plantea este tipo de ideas religiosas de que con unas imágenes, con amuletos, pues no está siendo guiado literalmente por el conocimiento técnico y científico. Y eso no quiere decir que no tengamos que ir en estos momentos hacia la espiritualidad. La espiritualidad y las emociones van a ser parte de nuestra respuesta está en esta etapa difícil de crisis. Sea cual sea tu creencia, todos tenemos una parte de religiosidad que tiene que ver con nuestras formación, con nuestra historia. Y que pueden ser recursos para la resiliencia, por poner un ejemplo. pero plantear una política o una decisión pública basada en nuestras creencias religiosas, pues no necesariamente es muy acertado y bueno, de esto se va a discutir mucho. ¿Para qué queremos analizar y obtener estos datos y estas evidencias? Pues porque queremos buscar las causas. ¿Cuáles son las causas del próximo daño? ¿De qué dependieron los daños en China? ¿De que la gente estaba expuesta a la amenaza porque siguieron saliendo y nadie se dio cuenta y creció? O en Italia la gente estaba expuesta en conciertos, en centros comerciales, en eventos masivos. ¿Cuál es la causa? ¿La vulnerabilidad? Que la gente tenía sus defensas bajas por una mala higiene, por una edad, por padecimientos. ¿Cuáles son las causas que establecen la vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿qué sabemos de la amenaza? Es un coronavirus, es un virus grande, es un virus que tiene una capa protectora alrededor de él que lo hace resistente al medio ambiente, es como una gelatina que lo protege y puede durar dos o tres días vivo, fuera de cualquier organismo vivo. Es un virus que se transmite por nuestras secreciones al hablar, por nuestras gotitas, ¿qué sabemos del virus? Entonces, analizar riesgo implica obtener la mayor cantidad de datos sobre la forma en la que nos exponemos a la amenaza sobre las vulnerabilidades tienen las personas y aquí hay que entender que las vulnerabilidades no son necesariamente parejas, no todos somos vulnerables en igual medida, entonces hay vulnerabilidades físicas como defensas bajas pero también hemos platicado de vulnerabilidades sociales de personas que por su condición social, socioeconómica podrían estar más expuestas o podrían por su educación exponerse ellos solos, ayer en el chat platicábamos y me encanta escucharlos y ver sus escritos, lo tomo muy en serio de verdad porque mencionaban que algunos viejitos no quieren quedarse en su casa porque no creen que no confían porque creen que esto es falso y bueno eso tiene que ver con la percepción de la amenaza entonces qué es la amenaza y cómo percibimos la amenaza cuáles son nuestras vulnerabilidades y cómo percibimos nuestras vulnerabilidades nos sentimos todopoderosos a mí no me va a pasar eludimos el riesgo y nuestras vulnerabilidades y cuál es nuestra exposición y hablando de viejitos pues podemos ver lo que lo que está ocurriendo en Palacio Nacional qué tan vulnerable se siente el titular del ejecutivo cómo mira su exposición a la amenaza cómo concibe esa amenaza y como eso tenemos muchas personas de la tercera edad platicaban ustedes y me encanta eso que simplemente no quieren quedarse en su casa a mí yo viví la epidemia de cólera del año 1930 y entonces no pasó nada yo sobreviví y yo soy invulnerable y no es cierto que el bicho sea eso el bicho está hecho por los conservadores neoliberales que quieren hacer una gran crisis mundial y bla 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 todas esas cosas entonces entender las causas implica tener información datos atlas evaluación de desastres anteriores observar claramente cómo nos exponemos a la amenaza cuáles son nuestras vulnerabilidades físicas y sociales y sobre todo cuáles podrían ser las características de la amenaza si alguien quiere opinar ya saben más no se me va a dormir nadie al ratito les voy a dar un receso es muy recomendable porque también es un poco pesado estar pegados frente a la pantalla les voy a dar un receso diez minutitos para que se paren para que se despabilen entonces el problema público implica comprender el problema y comprender sus causas y cuál sería el siguiente paso tenemos que buscar opciones para atender esas causas para la exposición aislamiento social para la exposición que los enfermos se queden en casa y si salen salgan con cubrebocas para reducir la exposición que el metro y el transporte público y en las oficinas se limpie se sanitice con un poco de cloro poner un ejemplo para la vulnerabilidad hacer ejercicio mejorar nuestros hábitos tomar vitamina C muchos limones vitamina D vitamina A zinc magnesio eso para las vulnerabilidades físicas dejar de fumar dejar de beber en exceso hacer un poco de ejercicio Gaby me parece que levantaste la mano ¿verdad Gaby? si quieres opinar déjame termino esta idea y por supuesto puedes opinar entonces tenemos diferentes opciones de cosas que se pueden hacer y en cada una de estas opciones podemos analizar qué tan factibles son es que lo que vamos a hacer es encerrar a todos los mexicanos y les vamos a dar un bono de 80 mil pesos a cada uno para que se queden todos en sus casas y todos esperamos decir bravo qué buena solución pero no se puede realizar no hay esa cantidad de dinero para que todo el mundo se quede entonces veremos después cómo se mira la factibilidad de las opciones lo mismo podemos hacer para la vulnerabilidad decía tenemos un problema muy grave hay quienes son más vulnerables físicamente pero también son socialmente muy vulnerables entonces hay que ver qué se puede hacer cómo construyes una política para que para que los viejitos para que las personas que viven al día para que los enfermos inmunodeprimidos puedan resguardarse yo les voy a decir algo yo a mis papás ya los encerré y seguramente escucharán esto porque les encanta escuchar cuando yo doy clase pero este literalmente platicamos y ellos tienen que estar resguardados y ahí mi mamá me manda su lista de cosas que requiere y yo voy y las compro y se las llevo este y prácticamente saludo japonés de lejecitos les dejo sus cosas y bueno están están encerrados pero no todos tienen esa misma posibilidad entonces qué hacemos para reducir esas vulnerabilidades sociales mis papás ya están tomando suplementos alimenticios con vitamina C en esta última vez que les llevé sus cosas que me pidieron le compré dos kilos de limones y les dije tres o cuatro al día y luego qué podemos hacer con la amenaza con la amenaza lo que podemos hacer es reducir su transmisión mientras nos guardamos nos resguardamos hacemos aislamiento social el virus pues no tiene dónde hospedarse y entonces se tiene que ir si no tiene dónde hospedarse si no hay enfermos y esperar tal vez esa la segunda ola que llegaría en diciembre tal vez y buscar que estemos vacunados para entonces entonces podemos atacar el virus acaban de mencionar que con algunos medicamentos contra la malaria se puede se puede reducir el impacto del del virus entonces podemos si se dan cuenta tener muchas muchas opciones entonces cuando ustedes van a hacer un programa de protección civil una política de gestión del riesgo para el riesgo que sea tienen que documentarse hacer este análisis de la exposición de la vulnerabilidad de la amenaza cuáles son las causas describirlas con claridad y después anotar todas las opciones factibles que ustedes vean y anotarlas no implica que las vamos a usar todas pero si aquí a veces yo lo hacía con mis equipos de trabajo hacíamos una debriefing una ¿cómo le llaman esto? lluvia de ideas donde todo el mundo era libre de anotar ahora si Gaby por favor si eres tan amable si por ahí pediste el uso de la voz adelante Gaby bueno es que yo me quedé en lo de perspectiva del riesgo era lo que les quería comentar sobre la perspectiva que yo he observado cerca de mi casa ellos siguen creyendo a mis alrededores exactamente eso que no está pasando nada que es solamente un engaño del gobierno que las actividades deben ser normal porque realmente pues alrededor de mi casa o sea de todo las actividades siguen normal o sea tengo acá atrás un deportivo muy grande y las personas siguen yendo a jugar fútbol incluso mis vecinos de aquí abajo de mi casa siguen dejando salir a sus niños y salgan y las personas de la tercera edad igual siguen saliendo sin ningún problema ahora esa es la que se está viviendo en la Ciudad de México lo que yo he podido observar a mi alrededor lo que también comentaba con algunas otras personas es la perspectiva que tienen en algún otro estado por ejemplo tengo familia en Michoacán platicando con ellos me decían que cuando íbamos a ir situación que todo me dijo pero cuál situación si no está pasando nada si aquí todo está tranquilo aquí no pasa nada vénganse para acá acá no va a llegar entonces yo creo que también depende mucho del estado o de lugares donde se encuentren la perspectiva cambia completamente en un 100% es percepción Gaby más que está muy bien tu comentario y sí por supuesto que el tema de de la percepción es un problema grave ¿quién de ustedes ha visto un un coronavirus? permítanme un segundito perdónenme ustedes era mi hija y ella es la única a la que contesto siempre las llamadas perdónenme entonces platicábamos del tema de la percepción ¿quién de ustedes ha visto un coronavirus? ¿quién ha visto a los enfermos? es más fácil ver una inundación sentir un terremoto ver una tormenta que ver un un bicho como estos ¿no? entonces en temas de comunicación por supuesto y de percepción del riesgo estamos ante una situación muy compleja si no pregúntenle al señor presidente de eso ¿no? entonces este ese es un problema un problema delicado el tema de la percepción y podríamos ponerlo como parte de la problemática amenaza ¿cuál es el problema? que nadie vea la amenaza nadie ve el bicho por lo tanto nadie lo cree no hemos visto a los muertos o sea nadie nos ha mandado una foto de los muertos ni hemos visto a los a los enfermos en su cama este y eso le pasó a a España y eso le pasó a a Italia hubo una persona española que en las redes cuando yo empecé a compartir información porque a mí me tocó vivir parte de 2009 también cuando compartí cierta información decía que qué exagerado que por qué estaba yo alertando de más decía esta persona de España y bueno no he vuelto a contestar espero que esté bien por supuesto este y lo mismo le ocurrió a los italianos entonces tenemos un problema de percepción muy grave y eso lo alimentan también quienes pretenden hacernos creer que es un tema geopolítico nada más si tiene implicaciones de seguridad nacional si tiene implicaciones económicas pero pareciera que hay cierta irresponsabilidad al respecto ¿no chicos? entonces veamos qué sigue después de hacer este análisis de opciones cuando vas a hacer una política tienes que elegir aquí hay un filtro este y el filtro no es otra cosa más que identificar de todas las opciones que tenemos cuáles de ellas se pueden realizar cuáles son políticamente factibles yo veo por ejemplo ahorita el subsecretario frente al presidente que políticamente no puede decir todo lo que tiene que decir y de repente sonó muy curioso eso de que el presidente es una fuerza moral y tiene un escudo moral no un escudo real una cosa así de entender entonces qué tan factible es políticamente realizar una acción qué tan factible es económicamente tenemos el dinero para eso qué tan factible es socialmente la gente percibe el riesgo correctamente o está sesgada por su desconfianza en el gobierno por su desconfianza en la ciencia a veces que como no lo ve como no ha visto a ningún enfermo no ha visto a ningún muerto y el dicho no se dé pues es fácil sentirnos invulnerables eludir ese riesgo entonces socialmente es factible administrativamente se puede hacer tenemos los recursos el personal las computadoras para hacerlo entonces hay diferentes factibilidades por las cuales tenemos que filtrar nuestras opciones para que sean pragmáticas si no lo filtramos va a ser muy muy difícil que sean pragmáticas y entonces una vez que pasamos el filtro de lo pragmático llegamos a un conjunto de acciones acciones perspectivas acciones correctivas acciones reactivas acciones restaurativas y entonces qué podemos decir y entonces ya tenemos nuestra política pública qué podemos decir de una política pública una política pública es un conjunto de acciones es una colección de acciones coherentes entre sí todas son coherentes entre ellas que además son factibles pasaron el filtro de ser pragmáticas de que las podemos realizar de que son cosas que podemos realmente hacer y a veces este filtro lo podemos hacer más largo si damos tiempo si nuestra ley establece dos o tres años para alcanzar los resultados entonces podemos hacer que esto sea factible si me explico entonces es muy importante que nosotros comprendamos que podemos elaborar una serie de acciones que van a ser factibles tal vez en el tiempo que tal vez no son factibles en este momento pero que en un futuro podrían ser factibles y que si les damos un poquito de tiempo se pueden se pueden lograr ¿ok? entonces regreso yo a este punto podemos pensar que una política pública de gestión de riesgos es este conjunto de acciones prospectivas correctivas reactivas restaurativas que han cruzado el filtro de la factibilidad económica política social factibilidad cultural factibilidad administrativa que han cruzado toda esta serie de factibilidades y que hoy por hoy podríamos decir que son realizables entonces una política es un conjunto de acciones factibles que buscan reducir las causas que provocan el problema el problema público repito una política pública de gestión de riesgos de desastres un conjunto de acciones prospectivas correctivas reactivas restaurativas todas ellas coherentes entre sí todas ellas factibles que buscan atacar o reducir las causas que pueden ser la exposición las vulnerabilidades o las amenazas que en su conjunto pueden configurarse en daños y pérdidas en situaciones de desastre o que pueden establecer esa condición potencial de daño y pérdida que llamamos riesgo esta forma de construir políticas públicas se puede configurar como un ciclo le llaman el ciclo de políticas el primero de ellos implica comprender el problema si no tengo evidencias argumentos datos información atlas de riesgos evaluación de eventos anteriores estudios sociales estudios en este caso biológicos por ejemplo o médicos estudios de ciencias físicas de ciencias de ingeniería si no tengo ese conjunto y no soy capaz de integrar todos esos datos a través de un trabajo interdisciplinario a través de un trabajo donde todos con nuestras disciplinas con nuestras visiones del mundo con nuestros diferentes enfoques de la ciencia si no soy capaz de conjuntar estos elementos va a ser muy difícil que esté preparado para hacer un diagnóstico y la construcción de una buena política entonces el diagnóstico en que consiste en analizar identificar cuáles son las causas que provocan riesgo en nuestro caso entonces hay que comprender el problema hay que diseñar una solución cuando identificamos las causas podemos establecer opciones opciones para reducir esas causas y una vez que filtramos estas causas tenemos una política entonces hay un una primera etapa que es un diagnóstico hay una segunda etapa que es consiste básicamente en el diseño de la política hay una tercera fase es apliquemos la política esto se los voy a platicar es muy parecido a cuando vamos a consulta con el doctor llegamos y lo primero que hace es nos hace preguntas obtiene información el médico y después nos manda tal vez hacer algunos análisis y nos manda al laboratorio o nos coloca algunos aparatos un baumanómetro un estetoscopio nos mide la temperatura y a partir de signos síntomas de estudios de laboratorio puede el médico entender el problema y él dice ya sé cuál es tu problema después va y nos manda una receta y en la receta ya vienen ya vienen diferentes medicamentos cambios de hábitos actividades deja de comer esto deja de comer el otro haz ejercicio y tómate esta medicina esa es nuestra receta es decir esa es nuestra política todas estas acciones de reduce tus vulnerabilidades haciendo ejercicio y comiendo y vamos a atacar la amenaza con este medicamento todo eso en su conjunto es nuestra política es el diseño de la política el médico diseña para nosotros y después viene pues hay que aplicarlo te dice vete y haz lo que te dije entonces vas compras la medicina este te la aplicas dejas de comer grasas o colesterol o lo que el médico te haya dicho y entonces debe haber un resultado ¿están de acuerdo? si tú cumples lo que el médico dijo si él tenía suficientes datos y diagnosticó correctamente tu problema si diseñó correctamente la receta y la solución y si tú hiciste el trabajo de cumplir con las indicaciones del médico es muy probable que tu salud mejore ¿y qué te dice el doctor? después te dice regresa en 15 días para ver cómo sigues y regresas en 15 días y el médico te hace una evaluación ve tus signos ve tus síntomas ve cómo te sientes y te dice ¿sabes qué? funcionó la solución ya estás curado ¿no? el problema sigue con estas actividades ¿no? por ponerte un ejemplo invéntate deja de comer haz ejercicio las cosas las cosas que el médico te podría pedir entonces cuando construimos una política pública es muy parecido a eso tenemos que comprender el problema como lo hace el médico signos síntomas estudios de laboratorio después tenemos que diseñar una solución y luego tenemos que aplicar la solución y por último tenemos que evaluar si la solución funcionó o no funcionó esto lo pueden hacer un grupo de eruditos expertos científicos y si se requieren personas muy preparadas en distintas disciplinas pero ¿quién tiene que aplicar la receta muchachos? ¿a quién le toca tomarse el jarabe del tío Nacho o el líquido ese horrible o aplicarse las inyecciones? ¿a quién le toca? pues a la población a la gente entonces es muy curioso que a veces te encuentras quienes hacen un diagnóstico erudito son los mejores expertos en su tema hacen un diseño maravilloso matemáticamente calculadas las factibilidades de cada opción y llegas con el abuelito que tiene que quedarse en su casa y te dice no yo no creo en esos eruditos no creo en tu medicina y yo voy a hacer lo que siempre he hecho por aquí tenemos una aportación que quiere hacer Francisco adelante Francisco te escuchamos si precisamente esa es otra bueno a mi forma de pensar es otra vulnerabilidad la vulnerabilidad de información o de educación al respecto porque ya ahorita pensándolo así las políticas públicas son para denotar alguna deficiencia en el sistema en este caso en la sociedad y la gente piensa que los resultados o todo lo tiene que llevar a cabo el gobierno sino que también parte de las políticas públicas es la participación de nosotros como sociedad es importante ya lo estamos viendo con esta con esta con esta etapa de COVID-19 que piden la prevención actuaciones de la sociedad y entonces ellos son renuentes en decir a poco nada más con lavarme las manos en no salir en no estar en lugares masivos con eso ya no me voy a infectar para mi que es otra cosa entonces no ven o no alcanzan a distinguir que la participación de ellos en primer punto es importantísima sobre eso muchas gracias Francisco muy pertinente lo que lo que dices Joan quiere participar adelante Joan es que también estamos a veces muy renuentes en cuestiones de que como dijo hace un momento no hemos visto realmente bueno la gente no lo ha visto yo si estoy consciente de lo que está pasando pero la demás gente no y seguimos haciendo lo mismo o sea salimos a la calle y demás entonces como que la gente todavía duda y no lo toma muy en serio y es que lo mismo que nos bueno parecido si usted quiere a lo que nos pasó la vez pasada de la influenza pues aquí realmente no bueno no vimos nosotros que realmente haya pasado algo al contrario pues vimos que este muchas políticas cambiaron mientras toda la gente estaba adentro de sus casas el gobierno también hizo otros movimientos entonces como que pues no 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 estamos bueno hay gente que no está muy consciente de lo que está sucediendo muchas muchas gracias Joan vieran como disfruto de sus aportaciones Alex Arenas está adelante Alex abre tu micrófono y Joan cierra el tuyo para que no vayamos metiendo más ruido y Alex adelante te escuchamos por favor sí yo en lo personal sí creo que tiene mucho que ver con esta parte de la comunicación de los riesgos pues a la gente se le debe aproximar de cierta manera en la que entienda ¿no? debes de explicar cosas de cierta forma que hasta tu abuelita entienda lo que lo que le estás diciendo ¿no? eso ayuda a su percepción de ellos o sea obviamente no tienen la misma percepción que va a tener un experto de la salud ¿no? y ahí pues tiene que ver con esto del pragmatismo de cómo hacemos que las cosas realmente funcionen sí sí creo que el gobierno en este momento ha llevado las cosas al extremo al decir Andrés Manuel con un detente esa es mi fuerza ¿no? mi fuerza es moral o sea no creo que esa sea una gran aportación para la sociedad en este momento tal vez pudo haber dicho algo más obvio tal vez la forma de aproximarse a la población pues puede ser más más sí en su teniendo en cuenta su forma de pensar pero pues no llevándolo al extremo ¿no? de que se sienten mal o algo así no pero pues tengo mi detente ya con eso pues me libro de todo mal ¿no? mi ojo de venado ¿no? no sé si me hace gracioso incluso muy bien Alex muchas gracias este cierren su micrófono por favor aquí lo que les quiero dar a entender en este punto es como a veces el diagnóstico lo hacen los eruditos la medicina el jarabe el jarabe desagradable lo eligen en el gobierno ¿y quién se tiene que aplicar la inyección? la gente ¿podríamos imaginar una forma distinta de hacer esto? donde eruditos ciudadanos la gente de a pie encontráramos espacios para el diálogo diálogo es intercambiar información tratar de deliberar sobre esa información es decir analizarla juntos tratar de respetar y mirar estos diferentes ángulos de cómo vemos el problema para que juntos eruditos responsables políticos y la gente los que van a tener que tomarse el jarabe apestoso decidamos juntos primero comprendamos juntos el problema segundo construyamos la medicina juntos y que esa construcción de la medicina de la política la apliquemos de manera pareja porque observen el discurso que yo observo y lo hago con mucho respeto pero con mucha responsabilidad y profesionalismo un grupo de eruditos de la Secretaría de Salud toma datos de lo que ellos saben seguramente saben más que nosotros o tienen mejores datos que nosotros toman decisiones sobre las acciones que van a realizar y la política que van a implementar y estas decisiones algunas implican aislamiento social algunos implican hacer ciertas cosas y entonces todo el mundo dice órale le entramos todos y cuando digo todos al momento de actuar implica que lo hace el gobierno y lo hace la gente pero si el titular del ejecutivo federal sin respetar el diagnóstico de sus eruditos sin comprender analizar y escuchar seguramente porque yo creo que es un tema también donde el titular no está escuchando no atiende las causas del problema y aplica lo contrario él dice todo el mundo se pone la medicina pero yo voy a seguir haciendo esto entonces el discurso es bastante malo para esta política y cuando hablamos de políticas de riesgo de desastre estamos hablando de temas muy sensibles muy muy sensibles por lo tanto muchachos yo comparto Alex esta opinión de que de repente todo esto tiene que hacerse de una manera mucho más estructurada con datos científicos con un análisis abierto lo ha intentado el subsecretario yo lo he escuchado como abierto a explicar a guiar pero de repente se encuentra frente a los oídos sordos y a la necesidad del titular del ejecutivo y vaya que triste ver a un profesional de esos teniendo que defender cuando le preguntan ¿por qué el presidente no cumple con lo que nos pide que hagamos todos? usted subsecretario nos está diciendo que la medicina es esta que la política es esta pero el presidente no lo quiere cumplir y entonces es difícil de entender esa parte cuando el presidente no quiere cumplir no quiere tomarse la medicina y entonces el subsecretario sale con esta idea de que el presidente tiene un poder distinto al de todos el poder moral y dices Dios este qué mal está esa forma en la de construir una política pública en una situación de riesgo en este caso de riesgo de desastre pandémico ¿no? y ya veremos este la evaluación final y esta evaluación puede ser lapidaria porque vamos a ver el número de enfermos el número de muertos el número de yo espero que todos nosotros nuestras familias nuestros abuelitos podamos el próximo año estar juntos y poder nosotros analizar todo esto ¿no? pero la evaluación cuando hablamos de este tema es lapidaria y se va a contar en cadáveres y se va a contar en enfermos y se va a contar en empleos perdidos en empresas quebradas y por eso por eso muchachos sigo teniendo esta fe enorme en que esto que estamos haciendo ustedes y su servidor tal vez ahorita no están ustedes listos para salir pero algún día lo van a estar algún día lo van a estar y esta idea de que aprendamos esto ¿cómo se construye una política? se construye con la gente y con los eruditos se construye con esa realidad la epistemología del riesgo a veces es muy arrogante y creemos que nosotros y los científicos tenemos la verdad y la verdad la tienen nuestros abuelitos que no quieren salir ellos tienen ahí está la verdad ¿por qué no se quieren ir? ¿cuál es el problema? si no somos capaces de dilucidar respetuosa amorosa y éticamente esa realidad la medicina que apliquemos o que queramos aplicar va a estar como descuadrada de la verdadera realidad entonces ahorita tal vez nuestro trabajo sea cómo cambiamos la percepción realmente de las personas más vulnerables a esta amenaza que la estamos viviendo y yo les platicaba ayer muchachos este seguramente la evaluación no va a ser positiva la salida pero pero lo único que va a ser positivo es que ustedes lo vivan lo entiendan se lo metan en la piel este este proceso este ciclo de políticas públicas que de nada sirve que el subsecretario haya diseñado una política que no le explicó a nadie en la que no metió a nadie y que el presidente le trate no sé si conscientemente o inconscientemente como de como de boicotear la política este entonces entendamos esa parte a veces se requiere que la factibilidad política esté ahí y si no pues que surjan otros liderazgos ¿no? eso es lo que puede ocurrir y se pierde gobernabilidad porque surgen otros liderazgos donde dicen no señor presidente discúlpenos pero no estamos de acuerdo con eso y lo que está de por medio es muy importante es mi familia son mis hijos entonces ocurren hay otra especie de pérdidas pérdida de credibilidad para que una política pública se dé para que podamos dialogar deliberar participar significa decidir juntos decidir la política cuál va a ser la medicina para que podamos construir la política juntos se requiere confianza para que la apliquemos todos juntos se requiere confianza y el señor presidente tiene que ganar la confianza con otro tipo de argumentos ¿no? es lástima que lo estamos viviendo así como como en vivo ¿no? lo traemos encima el asunto ¿no? y representa muertos y representa sufrimiento y representa problemas ¿no? pero bueno nuestro nuestro tema es cómo lo analizamos ¿no? la percepción pero no es más claro que en este momento el tema de la de la percepción entonces cuando hablamos muchachos de construir una política teleológicamente bien pensada cuando hablamos de construir una política pragmática implica visualizar todo esto comprender el problema con la gente que está en riesgo con los más vulnerables ¿quién le ha preguntado a los viejitos? por ahí si van a hacer algunas encuestas o alguna cosa así porque ya me platicaron que andan trabajando en otros proyectos muy bonitos pues hay que preguntarle a los viejitos ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿qué creen? ¿qué no creen? ¿qué están dispuestos a hacer? ¿qué ayuda necesitan? ¿qué soporte de la familia del Estado de la comunidad necesitan para protegerse? y entonces a partir de ese comprender esa percepción esa vivencia del riesgo podríamos construir una verdadera política más efectiva con opciones factibles y con opciones más útiles entonces este enfoque del ciclo de políticas nos ayuda a entender muchísimo el cómo deberíamos construir una ley porque miren ustedes bien hecho este trabajo al último lo que nos van a salir son acciones órdenes definiciones acá ahí va a haber datos que nos van a hacer falta para que la gente entienda las causas y para que la gente aplique la medicina entonces tenemos que tener definiciones claras comprensibles aceptables para todo mundo y esa construcción de acciones puede reflejarse puede reflejarse en un plan o en un programa o en un proyecto o puede aterrizarse en una política nacional a través de una ley a través de defender los intereses nacionales de de México nuestra ley nos da ese marco para poder hacer la gestión de riesgos desde ese pacto que nace en un estado que pretende proteger su territorio su población y sus institutos entonces repito yo es muy importante que planteemos muchachos una forma de hacer el análisis teleológico y el análisis pragmático de una política que puede ser repito desde un proyectito un programa un programa de una empresa esto lo puedes aplicar exactamente para tu familia lo puedes aplicar en tu comunidad lo puedes aplicar en tu programa interno lo puedes aplicar a a un municipio a un estado a la nación a una secretaría a un sector sector vivienda sector hidráulico lo puedes aplicar a muchos muchos enfoques entonces el punto es esto puede ser público una política del público si buscamos los mecanismos para dialogar con las personas a las que pretendemos sacar de su condición de riesgo de desastre o puede ser gubernamental cuando lo hacemos solitos y luego le decimos ven y trágate esta medicina entonces la diferencia entre una política gubernamental es que el gobierno decide con sus científicos políticos y sus eruditos y una política cuando es pública en contraposición de la política gubernamental la política pública es que el público participa que los afectados los beneficiados estuvieron involucrados en el proceso y ahí es donde surge el diálogo la deliberación la participación y sobre todo la colaboración lo que nosotros esperamos es que todo el mundo colabore haciendo realidad las acciones de nuestra política y no llegas y le dices ya hiciste los otros tres pasos tú solito dialogaste sobre los datos sobre la información sobre la evaluación sobre la amenaza tú ya lo dialogaste con tus eruditos y tus políticos tú ya construiste la receta y el último quiere es la participación entonces repito es diálogo intercambiar información deliberación discutirla juntos reflexionarla juntos analizar esa información eso es deliberación participación decidir juntos decidimos entre todos en la deliberación todos decidimos cuáles son las medidas más pertinentes después de un proceso de diálogo de deliberación participamos y decidimos entonces yo escucho mucho esto de participación ciudadana y yo entiendo que eso está muy limitado participar es decidir juntos pero antes de participar necesitas diálogo y deliberación sobre los argumentos y sobre las evidencias que tenemos sobre el problema público y entonces ¿qué nos ocurre? que queremos que todo el mundo colabore que todo el mundo llegue y se aplique la medicina y nadie participó en el proceso de construcción de la solución en el diagnóstico no dialogamos no deliberamos no participaron pero eso sí queremos que colaboren y se pongan la vacuna ¿cuál creen que va a ser el resultado? entonces esa es la gran diferencia entre la política pública y la política gubernamental ¿cómo lo podemos reflejar esto en las diferentes fases de la gestión del riesgo? es decir cuando llegamos al punto de cuando llegamos al punto de ver nuestras opciones tenemos que entender que hay unas fases aquí no está esto de tipos está mal el título es fases de la gestión del riesgo y platicamos la vez pasada que hay cinco fases ustedes hicieron equipos de trabajo una de ellas tiene que ver con comprender el riesgo cuáles son los peligros y amenazas cómo estamos expuestos esas amenazas y peligros y cuáles son las características que nos hacen susceptibles al daño el peligro es la capacidad destructiva lo conocemos por su área de influencia por su intensidad y por su frecuencia cuando no tenemos todos esos datos le llamamos amenaza ¿en dónde está el área de influencia del coronavirus? pues vimos que se ha venido moviendo de China a Europa de Europa Norteamérica y Sudamérica y pareciera que ya en México también entonces se ha venido moviendo y ha tenido una distribución espacial podemos comprender ¿cuál es la intensidad? pues hay varias formas de medir la intensidad de esta amenaza qué tan fácil se transmite y qué tan letal es entonces aquí lo que dicen o lo entiendo yo es se transmite con mucha facilidad porque dura mucho tiempo fuera del cuerpo porque se mueve en espacios con poca higiene con mucha movilidad a nivel mundial se mueve gente se mueven mercancías por todo el mundo entonces eso hace que sea una amenaza que fácilmente se transmite ¿cuál es su frecuencia? pues ya vimos que se puede ocurrir cada 15 años cada está ocurriendo con más frecuencia estas amenazas pandémicas y vienen de China además algunas y otras nacieron en México ¿cuál es la exposición que tenemos? pues esa exposición depende de cuáles son nuestras interacciones en la sociedad ¿qué tanto nos nos relacionamos o qué tanto nos aislamos? ¿qué tanta higiene tenemos? y la vulnerabilidad pues puede ser de dos tipos ¿no? ¿cómo está tu salud? ¿cómo están tus defensas? ¿estás inmunodeprimido? ¿tienes un problema con tus pulmones? ¿qué tan vulnerable eres físicamente? pero también ¿qué tan vulnerable eres socialmente? ¿eres viejito empacas en el Walmart y vives de eso y no eres sujeto de la seguridad social? ¿y tu familia te dejó botado? ¿y todas esas cosas porque fuiste un borracho para vender un jugador y tu familia no quiere ni verte? es decir hay vulnerabilidades ¿eres susceptible a sufrir este daño o condiciones físicas conjunto con tus condiciones sociales? Andrés ¿quieres compartir algo? no no, 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 no te cierro tu micro perdón pero los tengo bien vigilados y tus amigos entonces peligro exposición vulnerabilidad tenemos que conjuntar esos datos podemos analizar las causas a veces es muy bueno entender estas causas pues para que no se vuelva a repetir en la próxima ¿no? ya cuando tienes la amenaza encima o el chamaco atravesado dirían pues no más te queda más que entender la amenaza la exposición las vulnerabilidades y actuar sobre ellas en situación reactiva tal vez pero sin atender las causas de fondo que tienen que ver con esta desigualdad con este descuido hacia nuestros viejitos en el país que viven en condiciones de pobreza que pelearon contra muchas crisis en la generación pasada que bueno a mí me preocupa porque a ustedes les van a tocar más crisis que a la generación de mis papás y la mía entonces ustedes tienen que estar bien truchas muchachos porque porque ustedes van a ser el primer frente de las crisis que le van a tocar a nuestro país entonces una vez que se conjuntan todas estas condiciones el riesgo puede estar como en tres momentos ¿no? o manifestarse de tres maneras el primero es un riesgo latente ahorita estamos en un riesgo latente ahí tenemos una amenaza que está creciendo en México personas expuestas una economía expuesta algunos más vulnerables que otros físicamente o socialmente y está latente el que ocurra en las próximas semanas es muy probable que todas estas condiciones comiencen a materializarse en daños en dos tipos de daños en la salud personas que fallezcan o se enfermen y en pérdidas en pérdidas de ganancias en un impacto en nuestra economía en una reducción de ingresos entonces la siguiente fase va a ser cuando se materialice muchachos entonces tenemos el tercer momento ahorita está latente se puede materializar y después ¿qué vamos a hacer con el impacto con el efecto que haya ocurrido? ¿cuántas viudas? ¿cuántos jóvenes? ¿cuántas empresas quebradas? ¿qué impacto va a presentarse? y si se dan cuenta en todos los casos algo algo se puede hacer cuando está latente podemos reducir exposición vulnerabilidad amenaza cuando está impactando podemos reaccionar con se ha visto casos muy heroicos de médicos de paramédicos de enfermeras que han tenido que dar el frente para salvar vidas y después pues vendrán los efectos estos efectos que tendrían que ver con posiblemente con personas que deban establecer ciclos de duelo para superar los muertos los heridos para levantarse resilientemente ante el desempleo o ante la quiebra de empresas entonces se torna complejo y no vemos que se esté construyendo todo el andamiaje de una política integral y que aplique todas las acciones y tal vez no es su culpa porque es parte del proceso de aprendizaje y es la esperanza que tenemos en que ustedes van a ser esa generación que cambie que cambie para mis hijos y para mis nietos porque nosotros no lo hemos hecho con con la misma capacidad para ustedes ¿no? Entonces ¿qué sigue? Podemos ir viendo los detalles de cada una de estas fases de la historia La primera consiste en analizar y utilizar el riesgo el conocimiento del riesgo para evitar la construcción de nuevos riesgos ¿cómo podemos hacer que estos riesgos no se repitan en el futuro? Pues habría que tener sistemas de vigilancia sistemas de salud más vacunas tal vez la planeación del desarrollo pues pensar en un desarrollo menos inequitativo el ordenamiento territorial o reglamentos de construcción para otro tipo de amenazas ¿no? Entonces la primera fase consiste en evitar la construcción de nuevos riesgos pero pero resulta que ya tenemos hoy en día decía yo el chamaco atravesado ¿no? Ya hay una amenaza ya hay una exposición y hay personas y bienes con distintas vulnerabilidades ¿no? Zonas que son física y socialmente vulnerables y empresas empleos una economía vulnerable por diferentes condiciones ¿no? entonces tenemos una población y una economía expuesta y cada una de ellas con diferentes vulnerabilidades ante una amenaza que en este caso es un virus en otro tipo de peligros podemos pensar en la reubicación aquí podríamos pensar ¿qué hacemos con la gente? ¿la podemos reubicar? Decías hace ratito ¿quién fue? Gaby me parece que decían tus tíos pues vénganse para acá acá no pasa nada ¿no? Ojalá ojalá hubiera un lugar que esté libre de eso donde haya seres humanos es probable que se pueda transmitir mitigamos es decir reducir el riesgo existente barreras sistemas de alerta aquí no ha habido sistemas de alerta apropiados no ha habido monitoreo no ha habido transmisión de los mensajes con claridad y la transferencia de riesgos implica seguros ahorita nadie te va a asegurar contra pandemia ¿no? y los que deben estar sufriendo todos los que tienen seguro de gastos médicos o seguro de vida en este momento si te cubre para enfermedades respiratorias las aseguradoras han de estar temblando porque les va a salir carísimo el pagar muertos o el pagar este tratamientos médicos ¿no? esto es cuando tienes un seguro de gastos médicos ahorita te aseguro que nadie te asegura este no hay seguros de vida o seguros de gastos médicos mayores o a lo mejor ya le borraron la parte que diga enfermedades este virales ¿no? entonces bueno ¿qué pasa cuando se materializa? tenemos que responder y esta respuesta implica la atención de la emergencia el brindarles a los enfermos atención medicamentos apoyo ventilatorio si fuera el caso entonces hay una parte donde todavía podemos pelear por reducir daños y reducir pérdidas continuidad de operaciones aquí no lo puse pero continuidad de operaciones de las empresas el trabajo en casa el ahorrar gastos buscar créditos para levantarte después del impacto económico ¿no? entonces aquí entraría también la continuidad de operaciones en este caso hoy más que nunca nos queda claro hoy más que nunca podemos ver la importancia de la continuidad de operaciones la continuidad de gobierno eso también es otro problema del presidente de la república si el señor presidente fallece la inestabilidad económica puede generarnos un problema adicional éramos muchos y parió la abuela decían si tenemos todos estos problemas y el señor presidente fallece entonces se da un problema de ingobernabilidad y el pleito por por el espacio político puede ser algo que anule la capacidad del gobierno de decidir y de decidir bien de tomar decisiones entonces a mí no me da alegría imaginarme que el señor presidente puede enfermarse aunque lo dijo el subsecretario sería bueno para mí no es así el señor presidente debería estar súper resguardado el señor presidente debería estar como nosotros ahorita vía remota dando órdenes hay salas de telepresencia que se instalaron después del año 2009 de la pandemia de H1N1 y todas esas salas son para que las autoridades estratégicas se encierren y desde esas salas de telepresencia puedan comunicarse como lo estamos haciendo nosotros porque el presidente no podría tener sus reuniones como nosotros porque el presidente podría protegerse más que nosotros y no porque como persona tenga más valor que cualquiera de nosotros o cualquier viejito en la calle sino porque el señor presidente representa la investidura y tiene una responsabilidad muy alta en situaciones de crisis entonces esperemos que se cuide más y que lo tome en cuenta entonces atención a emergencias continuidad de operaciones todo eso es parte de esta fase después viene la recuperación y reconstrucción resiliente y en este caso que hemos dialogado pues implica recuperar la economía las cadenas de suministro que la gente se recupere sus pulmones salgan adelante que no tengan impacto permanente en sus pulmones los que sobrevivan una reconstrucción resiliente implica reconstruir nuestra economía reconstruir nuestra sociedad reconstruir la forma en la que socialmente cuidamos a nuestros viejitos eso eso es parte de lo que nos toca reflexionar y hacer entonces las fases de la gestión del riesgo lo platicamos la vez pasada son cinco comprender el riesgo lo que está aquí como en gris el negro evitar la construcción de nuevos riesgos que le llaman la gestión prospectiva del riesgo está la gestión correctiva la gestión reactiva y le llamaban antes la gestión prospectiva correctiva le llaman ahora restaurativa o restitutiva ¿qué es la prospección? la gestión tiene que ver con la capacidad de crear futuros deseables y posibles es un futuro deseable es algo que todos queremos es la posibilidad de soñar de crear nuevos futuros pero que además esos futuros sean posibles entonces la prospección es esa disciplina que se orienta a crear futuros que sean deseables y que sean además posibles y decíamos que el riesgo el riesgo es un futuro el riesgo son daños y pérdidas que puedan ocurrir en el futuro y que dependen de muchas variables peligro exposición vulnerabilidad dependen también de del desarrollo de las causas subyacentes de la forma en la que construimos nuestro desarrollo dependen también de diferentes decisiones de la habilidad que tengamos que tengamos para construir políticas políticas entendidas como este conjunto de acciones coherentes entre sí pactibles que reduzcan las causas que provocan los daños y las pérdidas entonces la gestión prospectiva implica evitar la construcción de nuevos riesgos a través del desarrollo a través de decisiones implica prevenir los riesgos fíjense que no estoy hablando de prevenir los desastres es prevenir los riesgos evitar nuevos riesgos evitar peligros evitar vulnerabilidades evitar exposiciones desarticularlos poder actuar la planeación del desarrollo puede darse en diferentes formas por ejemplo cuando vamos a hacer el ordenamiento territorial puede haber un conflicto territorial es decir si nos ponemos a discutir qué queremos hacer con el territorio habrá quienes quieran usarlo para generar negocios este dice que quiere pescar hay una dama que quiere hacer deporte hay alguien que dice no 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 queremos el territorio para el ganado y hay otros que dicen bueno se requiere trabajar un poco más de manera digital para reducir el impacto sobre el territorio no sé no todos vemos el mundo de la misma manera entonces la planeación del desarrollo es un espacio para reducir riesgos la generación de nuevos riesgos como pues con los mapas de peligro y estos mapas de peligro pueden ser el fiel de la balanza para resolver el conflicto territorial es decir si de repente vemos que hay una amenaza muy grande porque se puede inundar el sitio decimos bueno lo mejor que podemos hacer es colocar vacas y un sistema de alerta y cuando venga el agua sacamos a las vacas y bueno las vacas pueden convivir y coexistir con un poco de deporte de bicicletas no sé y eso también puede ser negocio pero el fiel de la balanza el que cargue para un lado o para el otro las decisiones puede ser el conocimiento de las amenazas el conocimiento de los peligros algo podemos reflexionar muy bien chicos es que detrás del riesgo detrás del riesgo siempre hay un beneficio el que no enseña perdón el que no arriesga no gana no gana entonces nosotros nos arriesgamos como seres humanos a cambio de obtener un beneficio repito el que no arriesga no gana entonces si vemos esas casas junto a un río en una situación muy vulnerable muy expuesta y muy vulnerable las dos cosas nos podríamos preguntar por qué están ahí y si atendemos a lo que acabo de decirles que detrás del riesgo siempre hay un beneficio podríamos decir que detrás de este riesgo particular el beneficio puede ser tener acceso a los mercados laborales es decir tener trabajo la gente está ahí porque de algún modo hay medios de vida pueden trabajar pueden pescar pueden vender su mano de obra no sé están ahí porque hay un beneficio de carácter económico y también tienen acceso a los mercados de consumo pueden comprar cosas y eso y eso facilita el desarrollo entonces qué beneficio tienen pues que hay medios de vida y que pueden comprar y vender están cerca de los mercados de consumo qué otro beneficio tienen pues que tal vez están cercanos a la infraestructura a electricidad al agua potable al internet al drenaje entonces están ahí porque tienen acceso a la infraestructura pero también están ahí porque tienen acceso al equipamiento urbano en este caso hospitales escuelas entonces muchas personas durante la década de los finales de los 50 los 60 los años 70 migraron del campo hacia las ciudades esta migración del campo a la ciudad se dio porque en las ciudades había trabajo pero el territorio no estaba al acceso de todos el terreno tenía dueño y cuando llegaron el terreno empezó a subir de precio y muchos no tenían para pagar ese suelo y entonces se ubicaron donde nadie los molestara en el territorio que nadie quería y mucho de ese territorio eran las liberas de los ríos las laderas las zonas minadas en la periferia con sus amenazas en zonas por ejemplo de derechos de vía de Pemex o derechos de vía de diferentes instalaciones como electricidad ¿no? SFE la gente más pobre se colocó en los lugares sujetos a los efectos de amenazas de peligros porque querían tener acceso a los mercados laborales de consumo a la infraestructura al equipamiento como escuelas hospitales ¿y por qué querían eso? pues porque eso representaban oportunidades de desarrollo de crecimiento para ellos y para sus familias en una situación en la cual la pobreza rural venía creciendo por diferentes motivos entonces ¿por qué están ahí? porque tienen beneficios ¿cómo los sacamos de ahí? pues tenemos que otorgarles con unos lugares menos expuestos pero con los mismos beneficios es decir la gente si la retiras y la colocas muy lejos ya no va a tener acceso a los mercados laborales de consumo a la infraestructura o al equipamiento urbano entonces no necesariamente se van a querer ir y aquí es cuando cuando surgen estas malas decisiones cuando quieres tú hacer ordenamiento del territorio y dices esta es un área de peligro y automáticamente la colocas en color rojo y ese rojo significa que aquí no puede haber casas y la respuesta es ja ja ese maniqueísmo del suelo urbano de que este es bueno y este es malo de que aquí se puede y aquí no se puede la realidad nos ha demostrado que la gente necesita lugares donde vivir y tener acceso al equipamiento infraestructura y mercados para mejorar sus condiciones de vida y entonces se meten a los sitios de peligro entonces no basta con etiquetarlos es ingenuo pensar que por colocarlo en un mapa la realidad se va a cambiar no ocurre así entonces tendríamos que pensar en cómo recibimos a estas personas en las migraciones cómo les damos la oportunidad de vivir en otros lados o cuando ya se metieron ahí pues podemos hacer mitigación ahí vemos que le han hecho lanzado de concreto y han hecho algunas cosas para tratar de reducir los daños y pérdidas de estas comunidades pero en esencia si nosotros queremos construir un futuro más deseable más posible pues requerimos dotar de espacios a las personas que no tienen donde vivir y la otra es utilizar el suelo de peligro el suelo que está próximo a los mercados a la infraestructura y el equipamiento debe ser utilizado con actividades de baja exposición para evitar que sea invadido entonces tú puedes hacer este tipo como de ciclopistas de parques lineales por poner un ejemplo entonces el territorio tiene un uso es decir no está abandonado entonces una política que dé acceso a la vivienda de manera equitativa a las personas más pobres en conjunto con una serie de acciones donde no solamente lo colocas en el mapa sino que lo colocas en la acción donde coloques actividades de menor exposición en estos espacios de peligro pues te ayudan a que en conjunto se reduzcan los riesgos del futuro entonces tienes que conocer las amenazas pero también tienes que proponer formas de reducir estas amenazas entonces quiero cerrar yo creo el día de hoy con esta parte de la sesión la vamos a seguir trabajando muchachos les voy a subir el video muy pronto para que podamos revisarlo hasta este punto y bueno otra parte además del ordenamiento territorial a veces decimos que el reglamento de construcción va a reducir la vulnerabilidad de las estructuras y la verdad es que esto va a funcionar cuando el suelo de bajo peligro sea accesible a las personas de menores ingresos cuando el suelo pueda cuando el suelo pueda ser utilizado por las personas de menores ingresos y que tengan oportunidades que tengan un acompañamiento técnico donde haya ingenieros donde haya personas que les ayuden donde haya recursos económicos para materiales y mano de obra para estas familias si vamos a hacer construcción social o autoconstrucción y acceso al crédito y políticas de vivienda entonces me voy a retornar solamente a las cuatro primeras ideas que teníamos para cerrar la sesión del día de hoy las cinco primeras ideas podemos analizar la calidad de una ley si es teleológica se atiende las causas provocan el riesgo en nuestro caso esa ley será buena apropiada si es pragmática si de verdad comprende el problema si de verdad comprende las causas y si las acciones que propone esta ley integradas en esa política ese proyecto de nación asentado en nuestras leyes siempre y cuando estas acciones en verdad puedan aplicarse entendiendo la realidad real desde abajo no solamente desde las ciencias lo cual es muy bueno sino desde la gente desde quienes viven estas situaciones entonces me parece que le vamos a dejar aquí chicos yo voy a descargar el video